¡Mira, no mueres! ¡Va, menos! ¡Un, dos, tres! ¡Bueno! El vídeo que tenemos preparado para hoy os va a encantar pero hay una cosa que os va a gustar aún más mirad lo que me saco de la manga ¡Explican hoy! ¡Mira, mira lo que me saco de la manga! ¡Es un móvil que tiene una aplicación! ¡Explicame un poco más esto! Se llama Amino Amino es una aplicación de smartphone que gestiona una red de comunidades muy amplia. Vendría a ser una red social pero especializada en anime y por eso creemos que os puede interesar mucho Nosotros nos hemos hecho una cuenta y ya estamos siguiendo algunas comunidades. Por ejemplo como podéis ver, esto es una comunidad de Boku no Hero Unirte a un Amino es muy fácil Solo tienes que escribir el nombre del Amino que quieres seguir, te unes y listos Lo que más nos mola de esta aplicación es que puedes encontrar cosas como Quits Chats públicos Encuestas Etcétera Nosotros ahora mismo vamos a hacer una encuesta Queremos que nos digáis cuál de estos tres personajes es más débil Así que ya sabéis descargaros la aplicación Ita la Amino de Boku no Hero y responde en nuestra encuesta Os dejamos en la descripción un link para que os la podéis descargar gratuitamente Y ahora vamos a por la patata caliente Pues de momento 2-0-0 2-0-0 Esto de llevar la moto con el pie me gusta Ahí va, ahí va, para, 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 para No, 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 que se me hinchan los huevos ¿Preparadas? No ¡Que comience la ronda entre Burgardi y Marcelino Strauss! Bueno, bueno, bueno ¡Ya! ¿Cuántos kilos pesa Snorlax? 460 ¡Sí! ¡Qué pudo! ¿Cuántos kilómetros de profundidad tiene el abismo de Made in Abyss? ¡Mil! ¡Más! ¡2.000! ¡Más! ¡10.000! ¡Más! ¡50.000! ¡Menos! ¡16.000! ¡Más! ¡20.000! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ay! ¿En qué edición de los Oscars ganó el premio a la mejor película de animación El viaje de Chihiro? ¡2001! ¿En qué edición? ¡Ya, ya, ya! ¡Que estoy contando, coño! ¡47! ¡Más! ¡58! ¡Más! ¡69! ¡Más! ¡78! ¡Menos! ¡70! ¡Más! ¡72! ¡Más! ¡74! ¡75! ¡Muy bien! ¡Fácil! ¿Cuántos estudiantes hay en la clase A de Boku no Hero? ¿20? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuántos años tiene Hidu Yasha? ¡500! ¡Menos! ¡400! ¡Menos! ¡20! ¡Más! ¡150! ¡Más! ¡200! ¡Más! ¡250! ¡Sí! Pero no puede tener... ¿Cuántos? ¡250! ¡250! ¡Ah, sí! ¡251! ¡Eso ponía! ¿Cuántos centímetros mide el titán colosal? ¿El colosal? ¡60! ¡Jajaja! 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 ¿Cuántos centímetros mide el titán colosal? ¡Centímetros! ¿Cuántos? ¿Para qué río? ¡Porque 60 centímetros es una mierda! ¡Ah, coño! ¡Centímetros! ¡No! ¡Ah, claro! ¡Joder! ¡Corre! ¡100! ¡Más! ¡No, vaya! ¡Que no sé! ¡1600! ¡Más! ¡Por 250.000! ¡Más! ¡Menos! ¡40.000! ¡Menos! ¡30! ¡20.000! ¡Menos! ¡500! ¡No sé! ¡Centímetros! ¡Más! ¡Más! ¡160.000! ¡Menos! ¡Que no lo sé! ¡Que estoy bien! ¡No tengo rayas, tío! ¡60.000! ¡Menos! ¡Mucho menos! ¡Aaah! ¡3.000! ¿Cuánto? ¡3.000! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Callo, tío! Que es más... ¡Ay! ¡Es más más raro! ¿La Death Note no surgirá efecto en aquellas personas que hayan vivido menos de cuántos días? ¡300! ¡Más! ¡600! ¡Más! ¡700! ¡Más! ¡900! ¡Menos! ¡800! ¡Menos! ¡750! ¡Más! ¡776! ¡Más! ¡780! ¡Sí! ¡No queda el Jacket! ¡Aaah! ¡Pero no me asfalto! ¡Según la Wikipedia! ¿Cuántos capítulos tiene el detective Conan? ¡500! ¡Más! ¡700! ¡Más! ¡800! ¡Más! ¡Mil! ¡Menos! ¡900! ¡Más! ¡950! ¡Menos! ¡940! ¡Menos! ¡930! ¡Menos! ¡920! ¡910! ¡Sí! ¡¿En qué año nació Laraimon? ¡El personaje! ¡El de verdad! ¡2300! ¡Menos! ¡2200! ¡Menos! ¿Cuántos años tiene actualmente Akira Toriyama? más un millón 587 mil 442 por lo que he dicho no actualmente dos millones ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Tío! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaaah! ¡Se los estoy sudando! ¡DOS MILLONES! ¡Pfff! ¡Tío! ¡Es que yo ni me he concentrado en la pregunta! ¡Está raro! ¡No tiene cierre! ¡He salido volando ya, tío! ¡Por lo que me ha venido! ¡Joder, tío! ¡Estoy en la quinta puñeta! ¡Y me salta el globo en la cara, tío! ¡Joder! ¡Estoy llorando! ¡Es que es de la puta risa esto, eh! ¡Pero un escalón! ¡No sé yo! ¡Son súper tontos! ¡Sesenta centímetros! ¡Tío! ¡Que los centímetros y los kilómetros ya no la cu... ¡Estoy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡Y encima ha dicho sesenta! ¡Y luego dice 100 centímetros! ¡Tío, 100 centímetros! Un hámster, ¿sabes? Yo estaba yo para tomarme en serio las medidas ¡Ay, Dios, tío! Bueno, esta es la última ronda ya, venga, va! Última ronda ¡Patata, patata! Caliente, caliente ¿Cuántos dólares recaudó YourName? Un millón ¡Más! ¡Trés millones! ¡Más! ¡Siete millones! ¡Más! ¡Catorce millones! ¡Más! ¡Cincuenta millones! ¡Un millones! ¡¡700 millones! Menos 500 millones Menos 200 millones Más 400 Menos 300 millones Más 350 mil millones Más Joder ¡Déjame ya! 375 mil millones ¡Mucho menos! ¿Yo qué he dicho? 675 millones Menos 340 millones Más 343 millones Más 345 millones Más de 350 352 millones Más 355 millones Más 358 millones Más 360 millones Sí ¡Eh! ¡Me da la pasada patata ya! ¡Eres aquí! ¡Cabecica, cabecica! ¿Cuántas estrellas se pueden conseguir en el videojuego Super Mario 64? Mil Menos 500 Menos 200 Menos 100 Más 120 Correcto ¡Tómala! ¿Cuál es el nivel de poder de Freezer en forma final? 100% más 1.000 millones Poder de nivel 100% más 500% más 1.000 Más 4.000 Más 10.000 Más 20.000 Más 50.000 Más 500 millones Más Menos 400 millones Menos 300 millones 25 millones Menos 100 millones Más 150 millones Menos 130 millones Menos 120 millones Sí, 120 millones de unidades de fuerza tiene Freezer Según el final alternativo de Death Note Según el final alternativo de Death Note, ¿cuántas personas ha matado Kira? 1.200 1.200 Más 1.300 Más 2.000 Más 3.000 Más 4.000 Más 5.000 Más 10.000 Más 12.000 Más 20.000 Más ¡Me cago en mi puta raza! Más 50.000 Más ¡Es styles Cabe por la puta! 115.000 Más 150.000 Menos 140.000 Menos 170.000 Menos ¡Citos que no la cierren ya! 120.000 Más 125.000 Menos 124.000 Más 124.500 Más 100 Más ¡Tienes lo vacunado! ¡Pero! 124.925 personas Cargo Kira Pero a ver El objetivo de esta última ronda es que no me pete a mí por enésima vez Con eso me conformo Me han petado todas en la puta cara Patata, patata Caliente, caliente Vamos a empezar Ya está el aire ¿Cuántas pollas se ha comido Ash en toda la serie de Pokémon? Ninguna Número Muy bien, correcto ¿Cuántos episodios dura la lucha de Son Goku contra Freezer? 30 Menos 20 Más 25 Menos 24 Menos 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 Correcto ¡Corran! ¡Món García! ¿Cuántos días hace que se publicó el primer capítulo de The One Piece en la revista Shonen Jump? 100 Más 500 Días 20 Más Ay, 200 Más 300 Más 400 Más 500 Más 600 Más Más 300 Más 1.000 Más 2.000 Más Más 10.000 Menos 8.000 Menos 5.000 Más 6.000 Más 7.000 Más 8.000 Menos 7.500 Más 7.600 Más 7.620 Más 7.700 Menos 8.650 Más 7.770 ¿Cuánto? No oigo 8.670 Más 7.675 7.675 7.674 Menos 7.693 Correcto Siguiente ¿En qué año se usa por primera vez la palabra manga para referirse a ilustraciones fantasiosas? ¿Cuántas muertes podemos ver en pantalla durante la primera y segunda temporada de Attack on Titan? 10.000 Más 20 Más 30 Más 50 Más 100 Más 100 Menos 150 Más 160 Más 170 Más 190 Más 190 Menos 173 Más 175 Más 177 Más 178 Más 175 Correcto Siguiente ¿Cuántas palmadas le da Goku a Bulma en el coño mientras duerme? No, 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 no No, menos No lo has respondido ¡Bien! 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 ¿Tiene palmadas en el coño, tío? ¡Me da palmadas en el coño Goku a Bulma! ¡Bueno, has dicho 3! Menos ¿Eran 2? Sí ¿Casi? ¡Casi! Ven a grabar con nosotros Que me lo vas a pasar muy bien Y la última pregunta, por si la queréis saber, es ¿cuántos agujeros tiene la ocarina del tiempo? ¿Cinco? ¿Más? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Qué es lo que tiene el tiempo? ¿Algo de Dragon Ball? ¡Corta, corta, corta! Bueno, pues nada, ya está. Así que ha quedado la cosa. Por fin el VEDA ha perdido. Ha perdido estrepitosamente. Joder, he perdido de la peor manera. No, tío, no. Bueno, y si os ha gustado ya lo sabéis. Darle al like, subscribe. Y a la campanita. A la campanita también. Darle a todo lo que queráis. Darle un buen susto a vuestra abuela. Y sobre todo, id a visitar el super canal de Marceline Strauss. Que se me ocurra mucho.